Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este tu canal ReyPCPro. Este vídeo es especialmente para las personas que viven en Perú y que quieren conseguir algún pasaje en autobús para diferentes destinos que tiene la app de RedBus. Recuerden que cada año ellos hacen la promoción de pasajes a un sol y es denominado como ven ahí en la pantalla RedBus a una luca, es decir a una luca, es decir a un sol. ¿Cómo participar? Bueno en este vídeo te voy a mostrar cómo será la participación, la información que van a poder conseguir detallada también en el Instagram de RedBusOficial. Pero aquí también les voy a enseñar cómo es el proceso de la compra y cómo introducir ese código para que puedan lograr el pasaje a un sol. Rápidamente entonces quiero mostrarte las condiciones para que si tienen alguna duda al respecto, ellos mismos en su cuenta de Instagram dicen RedBus a una luca, pasaje de bus a un sol. Sol, este 6, es decir hoy y mañana 7 de diciembre a las 9 de la noche solo en Instagram. Solamente su cuenta de Instagram es que ellos van a publicar este código de la promoción, es un código de descuento o un cupón de descuento como lo quieran llamar. Hay un stock limitado de 100 usos, solamente 100 personas van a poder comprar un solo tramo, un solo puesto para una persona. Si ustedes van a comprar ida y vuelta solamente les va un sol, el de ida no el de vuelta, solamente un tramo para que sepan. Igualmente aquí está, hay un stock limitado de 100 usos, solo es válido para comprar desde la app RedBus que pueden descargar desde la Play Store. Solo es válido para comprar un asiento, no más. Conocerás el código 6 y 7 de diciembre a las 9 de la noche es que ustedes van a entrar en Instagram o sencillamente sigan la cuenta de RedBus y coloquen en las notificaciones que le avise cuando ellos publiquen algo y ahí rápidamente se van a dar cuenta cuando ellos publiquen ese código. Conocerás el código 6 y 7 de diciembre a las 9 de la noche en el Instagram, válido únicamente para compras, ojo, con tarjeta de crédito y débito. No pueden con pago efectivo, eso no es válido allí, solamente tarjeta de crédito y débito es muy importante conocer las condiciones para poder aprovecharlo. Debes sí o sí colocar el código de descuento que va a estar en Instagram. Las pantallas de selección de asiento y pago no aseguran ninguna reserva, solo el momento de seleccionar comprar y recibir la pantalla de felicitaciones, es decir, cuando culmina todo el proceso de felicitaciones, has comprado. Es cuando se hace efectiva la compra. Ojo, las pantallas de selección de asiento o método de pago se actualizan cada 5 minutos. Por lo tanto, no servirá que tengas seleccionado mucho tiempo antes tu asiento y método de pago a la espera del código. Así que, ustedes ven el código, rápidamente lo copian, van a la app y comienza el proceso de la compra, que es bastante fácil y sencillo. Ya van a ver, Redbook no se responsabiliza por el mal uso de la promoción y el código. Bueno, rápidamente, esas son las condiciones. Vamos a ver aquí en la app. Ustedes van a entrar a la app de Redbox y aquí seleccionan en el inicio. Si no han creado una cuenta, recuerden, crear una cuenta es sencillo con su correo electrónico que tengan registrado en el mismo teléfono. Ahí pueden decir, bueno, iniciar sesión o crear la cuenta con Gmail y rápidamente le va a crear la cuenta. Entonces, en el inicio vamos a seleccionar el destino, es decir, desde el origen y el destino. Por ejemplo, si vamos a ir desde aquí la búsqueda reciente, por lo menos de Lima, voy de Lima hasta Ica. Un ejemplo, selecciona el origen y el destino. Cuando voy a viajar, no es que tienen que viajar el 6 o el 7. Obviamente no, pueden seleccionar para cualquier fecha. Es decir, van a comprar un pasaje de un tramo y un solo asiento para cualquier fecha. Pero a solo un sol con este código. A ver, yo quiero viajar el día martes 12. Buscamos. Buscamos a ver si hay algún tramo disponible. Aquí seleccionamos. Es decir, para hacerlo rápidamente y no largo el video, seleccionamos. Aquí seleccionamos ya la fecha, la hora cuando voy a salir. Aquí está el asiento. Rápidamente seleccionamos el asiento. Ahí dice, bueno, este te vale 50 soles. Entonces, damos a siguiente. Aquí seleccionamos y colocamos el número telefónico. Cualquiera, eso es un número para que ustedes se fijen. El detalle de contacto, el email. Aquí selecciona si quieren recibir por WhatsApp alguna notificación extra. Aquí su nombre y apellido. Tal cual como sale en su DNI, en su pasaporte. Ahí está, Rey David Mercado Ortega, por ejemplo. Sexo masculino. Por ejemplo, aquí si ustedes quieren seleccionar DNI, por ejemplo. Es un ejemplo de número. Cualquier número puede ser. Este, fecha de nacimiento. Si deseas factura. Aquí está si quieres seguro. Sencillamente me gustaría proceder sin seguro. Le damos acá. Si no quieren ningún tipo de seguro. El monto. Es decir, llenar los datos ahí. Rápidamente lo hacen. Dan continuar. Ah, bueno, aquí por supuesto que el DNI no corresponde. Vamos a ver otro número por ahí. Es la identificación. Ahí coloqué un número aleatorio. Es para que ustedes vean. Una vez que seleccionan y llenan todos sus datos. Aquí es donde entra en juego. Si se fijan, arriba hay un contador. Dice, tienes 15 minutos para culminar. Ustedes van a ir al Instagram. Ven el código. Lo copian. Y lo van a introducir acá. Aquí es que van a introducir el código del cupón de descuento. Que les estaba proporcionando Redbook por esta promoción. Al colocar ustedes el código de cupón. Le dan aplicar. Así que esto ya no sería 51 con 50. Sino que sería un sol. Es decir, sería un sol ese pasaje. Una vez que introducen el código. Usan una tarjeta de crédito o débito. Le dan aquí. Usar tarjeta de crédito o débito. Seleccionamos la tarjeta. Los datos de esa tarjeta. Pagar ahora. Eso después de haber colocado el cupón. Porque ahí les va a decir entonces. No les va a decir 51 con 50. Sino que les va a decir un sol. Pagar ahora. Listo. Ustedes ya. Una vez que pagan. Felicitaciones. Ha comprado su pasaje. Le envían al correo. Notificaciones por WhatsApp. Y ya de esa forma es que pueden aprovechar el código de la promoción. Tiene un código único. Es un código único de solamente 100 usos. Es decir, está limitado a 100 usos durante esta promoción. Desde las 9 de la noche, hora de Perú. Eso es así de fácil. Como pueden aprovechar el código de la promoción. Pero hay que estar atento. Vayan creándose su cuenta de Redbus. Y sencillamente esperen. No estén aquí en todo esto. Antes. Mucho antes de las 9. Porque tiene un tiempo limitado. Pueden estar, no sé. 5. 3 minutos antes de las 9. Es decir, para que estén ya atentos a la hora de lo que será colocar el código. Pero no mucho tiempo de anticipación. Porque podría no funcionar. Así que mejor hacerlo, si quieren, un minuto antes. Dos minutos antes. Porque, como dice ahí, cada 5 minutos se va como actualizando la app. Porque hay muchas personas que compran por otros medios. Esto ha sido todo. Espero que les sea de mucha utilidad. Que hayas personas que quieren viajar para alguna de esas ciudades. En una fecha específica, especial. Ahora en diciembre. Y puedan aprovechar entonces esos pasajes. En lugar de pagar 80, 50 soles. Pagar un solo sol. Y luego disfrutar de ese dinero que se han ahorrado. A comprar otras cosas. Si te ha servido el video, dale like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te avises cuando haya un nuevo video en este. Tu canal. ReyPCPro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, la promoción es solamente hoy. 6 de diciembre. A partir de las 9 de la noche. Saldrá ese código en la cuenta de Instagram. Cuenta oficial de Redbus. Y mañana 7 de diciembre también. A las 9 de la noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.